Surgen reacciones tras las declaraciones del viceministro de defensa social en torno a la existencia de cocales y pozos de maceración en el polígono 7 del Tivnis. La diputada por el MAS, Ramona Moya, representante del Tivnis, insta al viceministro de defensa social a visitar y constatar que la situación en el polígono 7 no es como la que dio a conocer la autoridad. El polígono 7, como se le llama, eso está de las reservas, como se dice, no está dentro donde están sembrando cocas, eso todo, no está dentro del territorio del Tivnis. Yo quiero eso para que puedan conocer y yo les pido que vayan así y puedo desmentirles y puedo aclarar que las cosas no es así como lo están manifestándolos. Que vayan a mirar primero con sus ojos propios para poder hablar. En la oposición consideran que las declaraciones del viceministro Cáceres constatan la realidad que se vive en el Tivnis a partir de la ley que levantó la intangibilidad en dicho territorio. El cultivo de hoja de coca ilegal y pozos de maceración que aparentemente están yendo destinados justamente al narcotráfico. Esto definitivamente muestra como ciertas personas que definitivamente no son propias del territorio indígena, están básicamente invadiendo un territorio que estaba protegido, que es una reserva natural. El viceministro de defensa social confirmó este martes que en el polígono 7 del Tivnis hay pozas de maceración y plantaciones de coca. ¡Suscríbete al canal!